1, 2, 3, 4 Nos unimos la música y la pintura para hacer este proyecto dentro del marco de Jazz al Parque Mi nombre es Michael Sánchez Quiñones Y hoy estamos aquí en la Facultad de Arte Sassab compartiendo un proceso de taller laboratorio entre la danza contemporánea y la música Jazz Ustedes tienen un oído increíble, aprovechenlo y traten de capturar todos los sonidos que hay en el ambiente Van a dejar que esos sonidos se conviertan en movimiento en ustedes Ustedes como intérpretes desde el instrumento ¿Cómo también alimentan ese sentido, ese sentido corporal? ¿Cómo lo llenan? La música tiene cuerpo, tiene un tono, un volumen, una masa una contextura Hola, yo soy Leonel Alexander Merchan El tema que vamos a interpretar se llama Aguaje Es un tema compuesto para esta ocasión especial En esta obra podemos encontrar una inspiración en el boom del Pacífico y en la fuga que se convierte en Currulao con un lenguaje transversal al Jazz colombiano y a la música de las orquestas del Pacífico para que los estudiantes pudieran interpretar mi creación y sienta precisamente como ese vaivén del Aguaje 1, 2, 3, va Me parece muy interesante sentarme en la clase de ellos empezar a ver sus personalidades empezar a ver los instrumentos ya yo sé que hay muchas cosas que uno desconoce pues de la música y al estar allá y ver los chicos y las chicas cómo tocan, cómo se comunican a través de señas a través de, digamos, de este alfabeto musical todo eso me pareció muy interesante y empecé a capturar diferentes esencias me lo disfruté desde ahí desde ese momento directo como de tener la musa al frente y empezar a dibujar después el proceso fue como componer después de tener varios dibujos como varios personajes empezar a componer un conjunto después de componer este conjunto empezar a tener como a darles como una personalidad para que ellos empezaran a vivir y esta colorización ya fue el toque final para tener el boceto final hablo con los asistentes que son Estope y Cigüec con el coordinador de alturas que es el chamo y ya todo cuadramos los días todo perfecto y empieza a funcionar este mural el 29 de septiembre el 30 de septiembre Es muy interesante en esta oportunidad ver cómo se representa una pieza de jazz con folclore colombiana. Es esta pieza que se llama Aguaje. A la tierra y a la vida, cantamos otra vez. Y hoy ven, hoy ven, cantamos otra vez. Y hoy ven, cantamos otra vez. La tierra, la sierra, la madre que espera, la voz de las mujeres, luz mirada sin tera. Los caminos de fuego que endulzan el recorrido y por el agua se deslizan, las penas van al oído. Canto en años que es la de la vuelos al hombre del cielo, de luz a los pierros de manos, tejidas, guilando, me entrañan, odiando las voces, cantando igual y caliente el agua, caliente marea. La calle iba a cantar, marí, para allá. Uplaz, a las voces, cantando igual y caliente el agua. Memoria de nuestra vientignant y caliente el agua. Si flamera será una parte de la pierro por diagonal. Es por decir, Gracias.